Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a empezar. Bien, vamos a empezar. Es esta relación entre intersecciones y uniones de conjuntos y el conjunto como tal. Entonces la intersección siempre está dentro del conjunto y el conjunto siempre está dentro de la unión. Entonces eso lo observamos ayer. Hablamos sobre conjuntos disjuntos y vimos, demostramos este teorema en el cual había una bicondicional. Entonces hoy vamos a conocer las últimas dos operaciones que vamos a ver, que son la de complemento y la de diferencia. Entonces, primero vamos a platicar sobre complemento. Entonces para un conjunto A en el universo U Entonces el complemento de A Que nosotros lo vamos a denotar Por U menos A o La verdad vamos a estar utilizando más esta notación A con una línea encima Para denotar el complemento Y también suele suceder que en otros Libros o en otros contextos La mejor notación es con Una letra C como si fuera un exponente Pero es para el complemento Pero principalmente nos vamos a enfocar en esto Entonces Entonces el complemento Que se denota así Está dado por la siguiente Por el siguiente conjunto Entonces el complemento van a ser los X Que están en el universo Y que no están en A Esto se puede simplificar más aún Puesto que como siempre estamos suponiendo Que están en el universo Entonces el conjunto simplemente son los X Tales que X no están en A Puesto que siempre que hablamos de elementos Estamos suponiendo que están en el universo Es la notación O sea la razón de la notación Es que prácticamente estamos considerando Los elementos del universo Que no están en A Entonces es como tomar todo el universo Y quitarle los de A De ahí es la notación Pero la notación Es simplemente la forma de escribirlo Más allá de Que simboliza Pues Esto es Lo que nos interesa El X no pertenece a A Y bien Entonces Esto es el complemento Y para Ilustrarlo un poco Vamos a ver con este ejemplo Que voy a tomar los mismos Del ejemplo de ayer Teníamos el universo U Que eran los números del 1 al 10 Teníamos A Que era Del 1 al 5 Teníamos B Que era del 3 al 7 Y teníamos C Que era 7, 8 y 9 Entonces Y a complemento No sería nada más Que todos los elementos del universo Que no están en A Que como ya sabemos Que nuestro universo Son los enteros positivos Del 1 al 10 Y A son del 1 al 5 Entonces El complemento Son los que faltan aquí Entonces Sería 6, 7, 8, 9 y 10 Si quisiéramos el complemento de B Pues en este caso serían El 1, el 2 Y el 8, 9 y 10 Cuando tenemos claro nuestro universo Es bien sencillo ver Quien sería el complemento Porque simplemente Es lo que no está En el conjunto Y C pues Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y el 10 Entonces la noción de complemento Es Prácticamente Sencilla Una observación Que podemos hacer Con respecto al complemento Es que Si usted toma El conjunto Y hace la intersección Con el complemento ¿Qué le va a quedar? Pues tendría que quedar Vacío Puesto que Estamos diciendo que Si está en el Complemento Entonces no puede estar en A Y aquí estoy diciendo Que también está en A Entonces ¿Cómo puede estar Y no estar en A? Pues no se puede Así que Ese conjunto No tiene elementos Y tendría que ser vacío Gracias Falta aquí En la anotación Que es complemento De C Entonces Esta observación Con respecto a la unión Perdón A intersección Y Ahora Con respecto a la unión Así de manera rápida Si yo tengo un conjunto Y Voy a unirlo Con su complemento El resultado Debería de ser Todo el universo Y la razón Es que Pues Si está en la unión Está en A O está en el complemento O puede estar en ambos Pero Ya sabemos Que no puede estar en ambos Así que Los elementos de aquí Simplemente cumplen Que están O no están en A Y de hecho Todos los elementos Del universo Cumplen esa propiedad Todos los universos Pueden O estar en A O no estarlo Así que Sin una demostración Muy rigurosa Simplemente Con Diciéndolo O argumentándolo Con palabras Se puede Establecer la igualdad En este caso Bien Entonces un par de observaciones Y bueno Ahora la otra Definición Que es de la operación Que nos falta Es la de Complemento relativo O más comúnmente Llamado Diferencia Entonces Aquí Y bueno Algo que no había mencionado En el anterior Es que esta es la única operación Que vamos a considerar Que únicamente Necesita Un conjunto De ahí Las tres De ayer Y esta Diferencia Son operaciones Que relacionan Dos conjuntos Entonces Para a y b Universo u El complemento Relativo De a En b O como lo vamos a estar Diciendo nosotros La diferencia De b Con a Se denota así Y pues Está dado De la siguiente forma Y está dado Por Son los x Que x Pertenece a b Y x No pertenece A a Entonces Prácticamente Aquí Lo único Que estamos Diciendo Es que Voy a tomar Los elementos De b Y le voy A quitar Todo lo que Este en a Y pues Aquí Vale la pena Detenerse un ratito A ver Unos ejemplos Y voy a utilizar Siempre Los del anterior Que bueno El universo Y ya Hagámoslo ya Por Por dado Porque ya Es el mismo De los enteros Del 1 al 10 Y aquí No nos interesa Mucho la verdad Pero No tenemos Que la era Del 1 al 5 De era Del 3 Al 7 Y c Era 7 8 Y 9 Entonces Aquí tenemos Varias cositas Que podemos Hacer Primero Quien sería B Menos a Es decir La diferencia De b Con a Entonces Aquí lo que Uno hace Es que Toma su Primer conjunto En este caso Es b Y esto Es como si Fuera mi Universo Ahora Por eso El nombre De complemento Relativo Porque en si Es como sacar El complemento Pero cambiando El universo En lugar de U Pongo b O sea Que tendría Que tomar B Y quitarle Los elementos De a Pero Igual Como ese No es el Enfoque Más habitual Sino el De diferencia Prácticamente La diferencia Consiste En que Yo voy a Tomar Los elementos De b Y le voy A quitar Todo lo que Tenga en común Con A Entonces Es como que Yo Cancelar A estos Términos En este caso Con los de a Pero Los elementos En este caso El uno Y el dos Que No están en b Simplemente Se ignoran Básicamente Ok Si En efecto La respuesta Correcta La diferencia Sería Únicamente 6 Y 7 Y bueno ¿Por qué Ignoramos El uno Y el dos? Pues porque Nuestra definición Me dice Que X Tiene que Estar en b Y que además No tiene que estar En a Entonces aquí No importa Si a Y los elementos De a Que no estén En b Eso no importa La verdad Así que el uno Y el dos Aquí quedan Ignorados Los que no me Interesa Son 3 4 Y 5 Puesto que El 3 4 Y el 5 No cumplen Esta condición De aquí Bien Ahora Podría Podría Volver A repetir O Sí Bueno La diferencia De b Con a Consiste En los elementos Que están En b Y que no Están En a Entonces Vamos a Tomar Todos estos Elementos De b Y vamos A ir Checando Que cumplan Esta condición Básicamente El 3 Por ejemplo Cumple la primera Condición De estar En b Pero no Cumple la segunda Que es la De no estar En a Así que no Va incluido Igual que el 4 Y el 5 Únicamente El 6 Y el 7 Cumplen la condición De estar en b Y no estar En a Y hice el comentario De que 1 y 2 Aunque estén En a No van a No van incluidos Acá Puesto que No cumplen Esta primera Condición De hecho No cumplen Ninguna No cumplen Ni esta Ni esta Así que Con mucho menos Razón Vamos a tomarlos En cuenta Prácticamente Los que no Los elementos De a Que no estén En común Se descartan Se quitan Y Únicamente O los ignoramos Por decirlo así Y Simplemente De b Les quitamos Esto que tienen Como Y Vamos a ver Al revés Si yo hiciera A menos b Hay alguna Diferencia Esto para ver Si el orden Realmente importa Y Pues En realidad Si hay una Diferencia Porque Si yo le escribo De esta manera Pues aquí serían Los elementos Que están En a Y que no Están En b O sea Que aquí Tendré que Colocar El 1 y El 2 Correcto El 3 4 y 5 No Porque Porque esos Esos 3 Si están En b Y en este Caso Nos toca Ignorar El 6 Y el 7 Porque Esos son De b Y esos No me Interesan Aquí En este Inciso b Bien Bien Ahora Veamos Lo siguiente ¿Quién Sería En este Caso A menos c Bien En si Yo tendría Que tomar Los elementos De a Y quitarle Lo que tenga En común Con c Pero Y eso Lo vimos Ayer Resulta Que no Tienen Nada En común Entonces De estos Elementos Que están En a No tendría Que quitar Ninguno ¿Verdad? Entonces Esta Diferencia Es Simplemente A Porque Son todos Estos Elementos De a Y no Le estoy Quitando Ninguno Así que Esa Diferencia Sería A Y si Lo hiciera Al revés Tendríamos Que C Menos A También Sería En este Caso El primero Que es C Puesto Que No Tienen Nada En común Entonces Estos Dos Eran Más o Menos Rápidos Solo Era Para Mostrar Que Sucedía En caso De que No Tuvieran Nada En común Pues Lo que Sucede Es Que En si El Conjunto No Cambia Si Yo Tengo El Conjunto A Y No Le Quito Nada Porque C No Tiene Nada En común Con A Entonces Si No Le Quito Nada Mi Conjunto Se Queda Igual Y Eso Sucede En el Inciso D Y Por último Que Pasa Si Yo Hago La Resta De A Con A O En general De Cualquier Conjunto Consigo Mismo Pues Al Final Tendría Tendría Que Cumplir Que X Está En A Y X No Está En A Entonces Creo que Ahorita lo Pusieron En El chat Sería Correcto José Sería vacío Puesto 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 Ningún Elemento Podría Cumplir Que Está En A Y A Y a La Vez No Está En A O Si Lo Quieren Ver Con Esta Perspectiva Si Yo tomo Los Elementos De A Y Le quito Todo Lo Que Tienen Común Con A Pues No Me Va A Quedar Nada Puesto Que Son Iguales Entonces Me Va A Quedar Vacío Entonces Eso es Básicamente Las Nociones Principales De La Diferencia Y Pues Hay Varias Cosas Que Podrían Ser Probadas O Que No Que Esta Pues No Le voy A Dar Mucho Énfasis O Sea Lo Voy A De Como Una Especie De Ejercicio Al Que Lo Quiera Hacer De Bueno Si hay Una Observación Que Podemos Hacer Para Llamarle Completamente Observación Y Es Que En General A Menos B Es Distinto O No Es Igual A B Menos A Pongo En General Porque Hay Casos En Los Que Sí Entonces Solamente Les Dejo Aquí La Pregunta Para Que Ustedes La Piensen Y La Respondan Cuando Sí Una Pregunta Sencilla No Es Rebuscada No Es De Buscarse Un Súper Ejemplo Complicado Es Algo Que Se Puede Llegar A Deducir Entonces Se Lo De Ahí Para Que Ustedes Lo Piensen En El Rato Que Revisen Sus Notas Entonces Probablemente Más De Algunos Lo Vas Lo Va Decir Justo Ahorita Y Está Bien Yo De Momento No No Voy A Decir Si La Respuesta Es Correcta Incorrecta Para Que Lo Piense Pero Solamente Les Digo Que Si es Fácil De Ver Se Puede Ver Más O Menos Sencilla Bien Otra Observación Que Hicimos O Que Se Puede Hacer Aquí Es Que A Mejor Lo Voy A Decir Así Voy A Decir Que Uy A Menos B En Realidad Es Igual A Menos A Intersección B Esto Tiene Sentido Porque Al final De Cuentas A Únicamente Le Estoy Quitando Los Los Elementos Que Tienen Común Con B Y Eso Que Tienen En Común Pues Es La Intersección Pero Esto Se Puede Probar De Utilizando Todas Las Definiciones La Diferencia La Intersección Entonces Ahí Le Va A Quedar Como Especial Tarea Para Practicar A Probar Esta Igualdad De Conjuntos Que Pues Solo Para Recordar Sería Probar Que Este Primero Está Contenido En El Segundo Y Luego Que El Segundo Está Contenido En El Primero Entonces Esta Es Una Observación Que Se Puede Probar Y Que Más Bueno La Que Hicimos En El Inciso E Para Todo Conjunto A En El Universo U En Este Caso Pues Bueno Siempre Que Una Observación Es Para Decir Algo General De Un Ejemplo Sé Que Aquí Estos A Y B No Son Estos De Aquí Estoy Hablando De Conjuntos En General En Algún Un 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 Entonces Para Todo Conjunto U Conjunto En U A Menos A Es Vacío Ok Estamos Bien Esas Son Las Tres Observaciones Que Se Pueden Hacer A Partir De Este Ejemplo Y De De Ejemplo Como Recomendación Para Futuras Clases Cada Vez Que Ustedes Vean Un Ejemplo Intenten De Alguna Manera Buscar Este Tipo De Observaciones Es decir Proposiciones Hablando Propiamente Y Que Podrían Ser Ciertas O Que Quizás Tengan Casos En Los Que No Sean Ciertas Que Se Generalizan Del Ejemplo O sea Que Se Pueden Sacar Del Ejemplo Entonces En general En sus Clases Cuando Usted Hace O Genera Una Observación Se Plantea Como Esta Y El Profesor No Hace Ninguna Comentario Al Respecto Usted 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 Puede Preguntarlo Por Ejemplo Ya Sea En Clase O Después En Algún Momento O Por Un Correo En Caso De Hablando Modalidad Virtual Se Puede Consultarlo Después Estaba Haciendo O Observe Esto Del Ejemplo Esto Se Cumple Siempre O Hay Casos En Los Que No Se Cumpla Entonces Eso Se Puede Hacer Como Pregunta O Incluso Si Uno Tiene Uno Quiere Tener Suficiente Dominio Del Tema Como Para Decir Voy A Intentar Verificar De Que Si Es Cierto Entonces Uno También Se Puede Poner Entonces Esto De Hacer Observaciones En Los Ejemplos Lo Considero Una Práctica Que Es Saludable En El Estudio Ok Entonces Vamos a Ver Que Se Me Hizo Permítanme Bien Y como Siempre estoy Intentando Llevar La Clase De Manera Que Vemos Algo De Conjuntos Y Luego En Medio También Una Demostración Para Irla Practicando Y Yo Creo Que Después De Esta Después Del Teorema Que Vamos A Demostrar Ahora Quizás Sean Muy Poco Los Casos Que Queden Sin Que Hayamos Visto Es decir En toda La Experiencia Que Tengo Justo Ahora No Recuerdo Alguna Técnica Salvo La De Inducción Que Nos Queda Pendiente No Recuerdo Alguna Técnica Que O Algún Alguna Situación Que No Hayamos Planteado Todavía En Esta Clase Que No Ocurra De Manera General En Cualquier Otra Demostración Matemática Entonces Vamos a ver Para cualquier Universo U Y Cuales Quiera Conjuntos A y B En U Las Siguientes Proposiciones Son Equivalentes Y Pues En Este Caso Son Cuatro La Primera Que A Subconjunto De B A Subconjunto De B La Segunda Que A Unión B Es Igual A B La Tercera A Intersección B Es Igual A Y La Última Que B Complemento Sea Subconjunto De A Complemento Perdón Ahora ¿A qué Se Refiere Con Que Las Cuatro Proposiciones Son Equivalentes Se Refiere A Que Si Una Cualquiera De Las Cuatro Se Cumple Entonces Automáticamente Las Cuatro Se Cumple Y Y También Se Puede Entender Por Equivalencia En El Sentido De La Segunda Unidad En La Que Nosotros Teníamos Que En Equivalentes Si Una Ocurría Si Solo Si La Otra También Entonces La Noción Es Básicamente Esa Que Tenemos Cuatro Resultados Que Se Cumplen O Todos Juntos O Ninguno Y Hay que Tener Cuidado Aquí Esto No Significa Que Por Ejemplo Esto Esta Igualdad Siempre Se Cumpla Eso No Es Así Lo Que Estamos Diciendo Es Que O Las Cuatro Se Cumplen O Ninguna Entonces Eso Significa Que Esto No Es Como Una Nueva Fórmula Esto Es Algo Que Es Cierto Siempre Que Esto Ocurra Por Ejemplo O Que Esto De Aquí Entonces La Cuestión Es Bueno Si Al Final De Cuentas Todas Son Equivalentes Y Todas Ocurren Si Solo Si Las Otras Entonces En Teoría Uno Tendría Que Probar Que A Si Solo Si B Que A Si Solo Si C Que A Si Solo Si D Que B Si Solo Si D Y Que B Si Solo Si D Y Que C Si Solo Si D O sea que Tendría que Probar 6 veces Proposiciones O Teoremas De La Si Solo Si Y Bueno Ya Incluso Ayer Vimos Que Tan Largo Podría Llegar A Probar Un Si Solo Si Lleva Su Ratito Y Ahora Imagínense Que En Un Teorema Hay Que Probar 6 veces Eso Entonces Resultaría Demasiado Extenso Y Pero Para Fortuna De Nosotros Resulta Que No Exactamente Tenemos Que Hacerlo Así Resulta Que La Lógica Aquí Es Que Si Yo Logro Probar Que De A Puedo Llegar A B Que De D Puedo Llegar A C Que De C Puedo Llegar A D Y Que De D Puedo Regresar A Completo El Círculo Y Todos Todos Ahí Se Construye Toda Mi Equivalencia Porque Yo Puedo Probar Que A Implica B Como Inciso ¿Verdad? El Inciso A Implica El Inciso B ¿Y Cómo Pruebo Que El Inciso B Implica El Inciso A O sea De Regreso Bueno La Forma De Probarlo Es Siguiendo Todo Este Camino De B A C C A D Y A Lo Importante Es Que Regresé No Importa Si No Era La Línea Más Corta Pero Regresé Así Que Yo Pude Probar Que De B Puedo Llegar De Nuevo A Así Que En realidad Si Estoy Probando El Si Solo Si Solo Que De Una Manera Larga A Propósito Porque No Solamente Pruebo Este Si Solo Si Pruebo El De B Y C El De C D Y Todas Las Combinaciones Que Les Dije Antes Así Que La Técnica Para Probar Cuando El Enunciado Es Son Proposiciones Equivalentes Es Formar Esta Especie De Círculo Donde Empiezo Con Una Y Voy Probando Las Demás Una consecutivamente De La Otra Hasta Volver En palabras Lo que Vamos a Hacer Es Que Probaremos Que El Inciso A Implica El Inciso B El Inciso B A Su B Implica El Inciso D El Inciso C Implica El Inciso D Y Que El Inciso D Vuelve Implicar El Inciso A Así Que Está Toda La Cadena Completa Eso Es Lo Que Vamos A Hacer Entonces Pasamos De Probar Seis Veces Proposiciones De la Forma Si Solo Si Aprobar 1 2 3 4 Implicaciones Antes Teníamos Que Haber Probado 12 Y Lo Lo Podemos Reducir A 4 Así Que Es Bastante Ganancia Entonces Primero Voy a Probar Que A Implica B Entonces Yo Voy a Partir De Suponer Que Es Cierto Que Hay Subconjunto De B Y Probar Esta Igualdad Entonces Si A Es Subconjunto De B Probaremos Que A Unión B Es Igual A B Esa 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 Lo Que Voy a Probar Es Una Igualdad De Conjuntos Lo que tengo que probar son dos contenciones. Primero, probaremos que A unión B es subconjunto de B. Vamos a ver, creo que hay alguien con pregunta. ¿Serían 10 demostraciones? No exactamente. Anterior, como lo había planteado, inicialmente serían 12. Y aquí nosotros lo vamos a reducir a 4. O sea, 4 demostraciones prácticamente. Solo que en algunas de esas van a haber algunas igualdades de conjuntos, así que ahí tenemos que trabajarlo. Y probablemente así sí sean 10, pero vamos a ver que hay algunas que son bastante cortas. Entonces, bien. Primero vamos a probar esta contención. Bien. Entonces, para probar esa contención, sea X que está en la unión, parto de aquí. Voy a intentar verificar de que en realidad X está en B. Entonces, si está en la unión, se me garantiza que X está en A o que X está en B. Así que esta primera parte me garantiza de que está en uno de los dos. Pero yo quiero garantizar que sí está en B. Que no hay forma de que se escape de B. Prácticamente quiero como eliminar de cierta manera esta parte de A. No quiero dejarla como una opción válida o algo por el estilo. Entonces, aquí es donde digo, bueno, ¿qué puedo utilizar a mi favor? Entonces, permítanme. Sí, correcto. Como le dice Luis, es una sola cadena. Esta de aquí. Entonces, ¿qué puedo usar a mi favor? Para quitarme este X que pertenece A. Bueno, resulta que si tengo que suponer esto, es por algo. Y resulta que como A es subconjunto de B, esto quiere decir que si X pertenece a A, entonces X tiene que pertenecer a B. Eso no me lo dice esta relación de aquí. Me lo dice esta. Como A es subconjunto de B, esto se cumple. Ahora, esto lo voy a aplicar aquí. Entonces, esto implica que X pertenece a B. O sea, voy a... Si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Entonces sustituyo este con este de aquí. O X pertenece a B. Entonces, esta primera la cambié con X pertenece a B por esto. Pero, bueno, de aquí lo que voy a usar es una de las leyes lógicas, que es la del neutro. Yo tengo P o P. Me quedo simplemente con P. Y ahí ya terminé, porque lo que quería era llegar a que estaba en B. por lo que A unión B es subconjunto de B. Y ahí está. Era prácticamente una línea o dos, si lo quieren ver así. Ahora la otra contención es bastante rápido, de hecho. aquí queremos probar que B es subconjunto de A unión B. Es decir, queremos probarla en el orden, en el sentido contrario al que ya hicimos. Pero resulta que esto lo probamos antes. Eso fue lo que les mencioné al principio de la clase y quería recordar. Esto lo probamos antes. Que B es subconjunto de la unión o que un conjunto es subconjunto de la unión de dos donde está incluido. Eso ya lo teníamos. O sea, que este ya está. Aquí no hay que hacer nada. Así que por lo que A unión B es igual a B. Y ya está. Ya tenemos que A implica B. Ahora vamos a hacer que B implique C. Entonces, si ahora A unión B es igual a B es lo que vamos a usar de hipótesis. Entonces, vamos a probar. Probaremos que A intersección B es igual a A. Entonces, vamos a probar esto basados en esta primera parte de aquí. Y de nuevo, esta es una igualdad de conjuntos. Así que tenemos que partirla en primero esta parte. Probaremos que A intersección B en subconjunto de A. Pero, ¿qué sucede? ya lo probamos ayer y ya lo probamos antes. Porque la intersección de dos conjuntos siempre tiene que estar en cada uno de los conjuntos. Eso lo, igual le hicimos la prueba más detallada ayer, pero esto entonces ya está. Aquí no hay que hacer nada. Ahora el contrario. Aquí tenemos que probar que A es subconjunto de A intersección B. Ok, entonces, y bueno, ¿cómo lo vamos a probar? Sea X o si sea X que pertenece a A. Entonces, X pertenece a A unión B, ¿verdad? Si X está en A, está en la unión, porque en la unión está incluido A. O sea, puesto que A es un conjunto de A unión B. Es la misma propiedad que teníamos ayer. Lo mismo que hicimos de observación y que comprobamos. Entonces, pero aquí hay un detalle. A unión B es B. Entonces, pero como A unión B es igual a B, entonces, X pertenece a B. Por esto. Esto, junto con esto otro, ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces, X pertenece a A intersección B. O sea, que A es subconjunto de A intersección B. Y ya probamos la igualdad. Porque ya tenemos las dos contenciones. Que por cierto, estos dos puntos van aquí afuera. por lo tanto, A intersección B es igual a A. Ahora vamos a probar que C implica B. es decir, que si A intersección B es igual a A. Entonces, vamos a probar que B complemento es subconjunto de A complemento. Bien, ¿cómo vamos a probar esta contención? Aquí no le tenemos ningún miedo, es una contención sencilla, simplemente sea X que pertenece a B complemento. Vamos a probar que está en A complemento y ya. Entonces, si está en B complemento, significa que X no está en B. Entonces, entonces, X no está en B. Y estamos de acuerdo que si no está en B, entonces tampoco está en A complemento, perdón, no está en A intersección B. Estamos de acuerdo en eso. Y la razón es puesto que A intersección B es un subconjunto de B. O sea que A intersección B está metido en B. Y si estoy diciendo que X ni siquiera está aquí, entonces, ¿cómo va a estar en algo que está dentro de B? Entonces, no puede. Así que esto se cumple. pero como A intersección B es igual a A, entonces, X no puede pertenecer a A. Simplemente estoy renombrando este conjunto porque son iguales. Entonces, si X no pertenece a A, esto es exactamente decir que X pertenece a complemento. Y ya está. Partí de B complemento de un elemento aquí y llegué que ese elemento también está en A complemento. Y ya está. Esta prueba era bastante corta. Solo era jugar un poquito con las igualdades y cosas que vamos manejando. Y por último, vamos a probar que D implica A. O sea que, bueno, de hecho aquí solamente había escrito entonces probaremos que esto de aquí. Pero bueno, entonces, si B complemento es subconjunto de A complemento, probaremos que A es subconjunto de B. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, igual es otra contención. Estas no nos dan ningún temor porque no hay que dividirlas en nada, simplemente sea X que pertenece a A. y este este es el único paso que podría resultar no evidente, pero que es cierto. Si X pertenece a A, entonces X no está en el complemento de A. Esto es por una doble negación porque si aquí adentro están los que no están en A. Entonces aquí estoy diciendo que X no está en los elementos que no están en A. Entonces esa doble negación es la que me deja el X está en A. Así que tiene sentido decir que X no está en el complemento. Pero el mismo argumento que les di aquí. si X no está en A complemento entonces X tampoco está en B complemento. ¿Por qué? Porque B complemento está metido en A, está dentro de A complemento. Entonces si no está en este que es más grande, entonces mucho menos va a estar en este que es más pequeño. Pero ¿qué pasa si no está en B complemento? Entonces está en B. y ya está. Y aquí completamos la prueba. Ya cerramos la cadena. Empezamos de A y llegamos otra vez a A. Cerramos la cadena, la demostración está terminada y todas estas cuatro son equivalentes. Voy a volver a poner lo último por si había alguien copiando y no había terminado. Pero ahí terminamos la cadena. Entonces no sé si hay alguna pregunta que quede todavía que quede pendiente. ¿Va a haber demostraciones así en el examen? Como esta no, son demasiado largas. Pero sí van a haber demostraciones en el examen como tal. Pero así como esta de probar que son equivalentes no, porque es bastante larga la demostración. llevaría demasiado tiempo. No es que sea larga, sino que llevaría demasiado tiempo. Vamos a ver. Sí, en este caso el que D implica fue el más sencillo de demostrar porque solo había que jugar con el sino con el estar o no estar en el conjunto. Pero sí, en los otros había que recordar sobre todo esa observación que hicimos ayer de la intersección expresamente esta, que A intersección B está contenida en A y está contenida en la unión. Entonces había que jugar con eso y con que algunos de estos conjuntos eran ya iguales. Entonces sí era un poquito más enredado pero Sí, eso le quería preguntar yo. Cuando usted dijo que ya lo habíamos visto eran eso las observaciones que hemos hecho. Correcto, eran exactamente esta y esta otra. conjunto de A unión B y se ve esa con B. Correcto. Entonces las que lo vimos antes me refería a estas dos. Bien, entonces solo como comentario ya puse la encuesta para ver la disponibilidad que se tiene para lo del viernes y ya tengo la tarea lista solo me falta ponerle en un documento ya tengo todo seleccionado todo está dentro de los capítulos 3, 4 y 5 del libro así que no hace falta si no lo desean buscar afuera de ahí y si la voy a subir probablemente entre 4 y 5 al mismo tiempo que los videos de la clase para que puedan empezar a trabajar desde hoy si lo desean porque serían entonces 20 puntos y lo valen dígan yo el viernes tengo examen de cálculo pero el siguiente el viernes 11 no tengo problema con reunirme dos horas al igual no importa si ustedes se reúnen yo podría hablar de repetición si usted la sube correcto si me parece bien entonces cuando es el examen final el 14 lunes 14 eso si no lo tengo no lo volví a sumar para ver cuántos eran en total pero si son son varios así que si es necesario trabajar desde hoy si es posible si podría subir los apuntes si tengo pendiente eso todavía lo que pasa es que tengo que irlo recortando y la verdad no lo he hecho pero si voy a subir la pizarra y los apuntes que vamos haciendo liga entonces la tarea va a costar 20 y 40 el examen correcto ok bien entonces si no hay alguna otra pregunta entonces vamos a quedar aquí y vamos a y a seguir mañana tengan una feliz tarde buenas tardes buen día gracias buenas tardes gracias 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 Gracias.